Hemos intervenido a más de 1.800 familias, las cuales han sido identificadas a partir de todo un proceso en donde podemos identificar las vulnerabilidades y de esa manera podemos, de manera asertiva, poder llegar a esas familias y poder apoyarlas con la transferencia que se les da durante seis meses. Con esta situación como todo está aquí, es difícil. Nosotros llegamos aquí, pagamos arriendo, medio comemos y bueno, yo con mis hijos tengo tres hijos y el mayor es el único que trabaja y con mi hermana también y con eso nos ayudamos. Bueno, yo duré como, verdad, como tres meses sin el techo y eso fue horrible, el sol. Gracias a Dios que en aquel tiempo no estaba lloviendo, pero eso sí, sol a morir hasta que llegaba la noche. Bueno, y yo le ponía sábana y para medio aguantar la resolana. Con este componente nosotros podemos trabajar también con la familia para ayudar en esos cambios de comportamiento a nivel nutricional. De qué manera ellos pueden también educarse para mejorar esos hábitos alimenticios. El hecho de poder tener pocos recursos no quiere decir que pueda ser una limitante para una buena alimentación. Entonces, de esa manera, con esas intervenciones podemos ayudar a que hayan esos cambios en esos comportamientos o esos hábitos que de pronto se estaban haciendo muy comúnmente. Con la ayuda que me dieron Ven Esperanza, gracias a Dios y que Dios me le bendiga, yo he comprado las ventanas, las puertas de segunda, el techo de segunda, compré bloques de segunda, compré cemento, todas esas cosas. Ese día yo le compré cosas a los niños, primeramente. Y debíamos, teníamos deuda, pagamos arriendo y compramos comida. Ya para los restos he comprado, compré un televisor, compré un ventilador, compré una plancha porque yo me reújo con eso, con los secados de cabello. Logré poner el internet para el colegio de los niños. De esa manera, cada familia puede priorizar y poder identificar en dónde quiere también aprovechar el beneficio. En ese sentido, es muy bonito ver cómo las familias pueden pensar en reinvertir, ¿verdad? De que sea un ingreso que les permite a ellos autosostenerse.